Bueno, en el tiempo que yo estuve postrada por el tema de mi enfermedad, acá en la cama, nosotros hicimos una deuda de alquiler, en la cual muchas personas políticas sabían de esa deuda y me prometieron ayuda. Cuando fue la operación de la banda gástrica, ellos dijeron todos que me iban a ayudar porque estaban, por supuesto, ustedes de la prensa, como siempre, apoyándome. Pero resulta que a mí me operan el día sábado 28 y el día lunes me dan de alta, en la cual yo anduve por casa de gobierno, por intendencia, pidiéndole la atención del gobernador y del intendente. Andaba con el degrado y los puntos, en la cual a mí me autorizaron a hacer un reposo estricto porque la operación no hace ni un mes todavía, pero tuve que andar viendo porque, o sea, ya él nos pidió, nos pidieron la casa. Y si nosotros no pagamos esta deuda que tenemos, que es una deuda grande que se hizo, bueno, él decidió cortarnos la luz, en la cual yo desde el día viernes estoy sin luz y estoy pidiéndole, como siempre ustedes que me están respaldando, a ver qué respuestas tenemos del gobierno. Hasta el momento no tengo ninguna respuesta. El día de mañana tengo una tarjeta con la cual me tengo que dirigir a la vivienda para poder hablar con el director de la vivienda, Brizuela del Moralijo, para ver si me soluciona el problema. Yo anduve por la legislatura, en la cual en la vicegobernación prometieron una ayuda para ayudarme a pagar el alquiler y a mí lo que me molestó fue la respuesta de la señora Saracho cuando me dijo que le pidiera ayuda al gobierno. Yo quiero que el caso mío no sea llevado y me tenga en medio de las partes políticas. Yo lo único que quiero es un bienestar para mis hijos. Ustedes ven en las condiciones de vida que yo estoy y en las cuales yo pido y exijo los derechos de un ser humano, que yo no estoy pidiendo que me las regalen a la vivienda, sino que me den la posibilidad, en lo que yo estoy hace seis años pagando el alquiler, que me den la posibilidad de darme una vivienda para yo poderla pagar con el plan familia.